Noticias a las 9, con Lina Rodríguez. Hasta la madrugada de hoy, el tipo de cambio del dólar estadounidense es de 17 pesos mexicanos con 37 centavos, 17.37. Manténgase al tanto, vaya a nuestra página oficial, 52televisión.com. En Estados Unidos descubren una red de desinformación en redes sociales. Le diremos de qué se trata. En Iowa publicaron los números equivocados de la lotería. Entérese de esta noticia. Además, en El Paso, Texas, rescataron a dos personas que estaban atrapadas en una alcantarilla. Le contaremos. En la ciudad de Houston murieron dos personas en un altercado de violencia doméstica. Desafortunadamente. Tenemos la información. En la sección del clima estará lloviendo en el sur de Texas. Tendremos una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit. No se pierda del pronóstico completo. Todo esto y muchísimo más aquí en 52televisión.com. Qué bueno que llegó. Quédese con nosotros. Iniciamos. Amigos, hoy es primero de diciembre. Estamos iniciando el último mes de este año. Ya se siente la Navidad, pero todavía tenemos efemérides que celebrar antes de Nochebuena. Por ejemplo, el día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, el SIDA. No olvidemos que es una de las epidemias que ha matado a miles de personas. Afortunadamente vivimos en una época en donde contagiarse de esta infección ya no es una sentencia de muerte. Se cree que en Estados Unidos más de un millón de personas se enfermaron el pasado 2019. En Estados Unidos se descubre una red de casi 5.000 cuentas falsas. Sí, en redes sociales. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, su objetivo era de crear desinformación para las elecciones del próximo año. Supuestamente las cuentas fueron creadas en China y se hacían pasar por gente norteamericana hablando de política. La plataforma de Meta no quiso vincular las cuentas al gobierno chino, pero sí dijeron que la red se originó en ese país. Y escuche usted esta noticia. En Estados Unidos, la lotería de Iowa se equivocó al momento de publicar los números ganadores de su sorteo. Según los directivos, le echaron la culpa a un error de informe humano al momento de la revelación. Muchas personas que se sacaron esos números equivocados llegaron rápidamente a cobrar sus premios. Al final tuvieron que aguantarse los de la lotería y dijeron, bueno, pues que se queden con el dinero los que ya cobraron temprano. Ni modo, así es que a ellos les tocó de que ganaban, ganaban. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en 52televisión.com. Le mandamos un saludo para toda la gente que nos escucha a través de la radio, de nuestra radio 52. En el estado de Texas, las autoridades del paso lograron rescatar a dos personas y a un perro que estaban atrapados en una alcantarilla. Y a los bomberos los sacaron de un drenaje pluvial en el Valle de Misiones. Hasta el momento no se sabe cómo es que llegaron ahí, pero se está haciendo una investigación al respecto. Lo vamos a mantener informados en 52televisión.com. Vamos a un corte comercial, regresamos con más noticias aquí en 52televisión.com. Al regresar del corte, repartirán juguetes durante Navidad en la ciudad de Misión. ¡Regresamos! Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Lina Rodríguez. Quiero desearles lo mejor en este Día de Acción de Gracias. Hay muchas familias que están separadas. Hay problemas con los amigos, las familias, las amistades. Es una muy buena fecha para que usted propicie un acercamiento. No cuesta nada y le puede dar muchísima felicidad. Recuerde, este día es para agradecer todo lo bueno que nos ha sucedido. Y, ¿por qué no? También lo malo, porque todo eso son aprendizajes, experiencias. Amigos, a nombre de 52televisión, a nombre de toda la gente que tenemos la oportunidad de trabajar para usted, le deseamos un muy feliz Día de Acción de Gracias. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con las noticias, porque esto no termina. Y como le informamos, en la ciudad de Misio, en el departamento de policía, estará haciendo su campaña anual de entrega de juguetes para niños. Esto está dirigido para las familias más necesitadas de la región. Usted puede inscribir a su niño para que pueda ir a recoger un juguete. Nada más tiene que ir a las oficinas de la policía. El día de hoy, llenar una forma muy sencilla, y con eso podrá participar para que su hijo o su sobrino reciba un regalo. La ubicación de entrega la van a dar a conocer después. En la ciudad de Houston, Texas, dos personas perdieron la vida durante un conflicto de violencia doméstica. Lo que pasó es que un sujeto, identificado como Omar Rodarte, estaba peleando con su papá y terminó asesinándolo a balazos. La policía llegó a la escena y vieron al sospechoso intentando robar un coche. Omar empezó a pelear con los oficiales y ellos terminando disparándole fatalmente. Gracias por seguir con nosotros. Enviamos un cálido saludo a toda la gente que nos está sintonizando en nuestra Radio 52. Y escuche usted esto. Las muertes por sobredosis en la ciudad de Laredo, Texas, han alcanzado la cifra de 60 en lo que va del año. Recientemente, un hombre de 50 años se convirtió en la víctima número 60, uniéndose a 8 mujeres y 52 hombres que han fallecido debido a incidentes relacionados con sobredosis, según las estadísticas del Departamento de Policía de Laredo, Texas. Vamos a escuchar a nuestro compañero y amigo Patricio Ramírez que nos tiene información relevante en el segmento verde. Adelante Patricio, te escuchamos con atención. Claro que sí, Lina. Muchas gracias por esa introducción. Vámonos, vámonos al consejo verde de este día. Evitemos el consumismo. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿cómo va a afectar la compra de ropa si yo estoy cuidando al medio ambiente? Sorprendentemente, el consumismo masivo sí que perjudica fuertemente el medio ambiente. Cada año, a nivel mundial, se fabrican aproximadamente 100 mil millones de prendas de ropa. Escuchó usted bien. Lo cierto de esta tendencia es que compramos mucha más ropa, pero la usamos menos y nos cansamos más rápido de ella. Muchísimas gracias, Patricio. Estos simples pasos que les acaba de dar nos van a ayudar a ahorrar electricidad. Vamos a reducir también la contaminación ambiental, como dice nuestra huella. Y nosotros no nos equivocamos. Vamos a volver a dar los resultados de la lotería que se realizó este miércoles pasado por si se lo perdió. Los números ganadores fueron el 6, 47, 50, 6, 1, 6, 8 y el número 4. No se pierda los resultados del siguiente sorteo a través de 52televisión.com Momento de ir a un corte comercial. Regresamos con más noticias aquí en 52televisión.com No se lo pierda. No nos tardamos. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa Feliz Día de Acción de Gracias. Queremos mandarles nuestros agradecimientos a cada uno de ustedes por ser parte de nuestra comunidad desde 52televisión.com hasta sus hogares. Les deseamos un día de acción de gracias lleno de amor y momentos muy bonitos con sus seres queridos. Soy Cintia Abrego y les deseo una feliz acción de gracias. Salinas Flores y Asociados Firma Internacional Prestadora de Servicios Legales Contables y Administrativos Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com Amigos, ¿qué les parece si vamos a revisar cómo está el clima? Ha habido muchos cambios en estas temporadas así es que vamos a presentarle mejor las gráficas semanales actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de toda la semana completa. Veamos cómo estará el clima este fin de semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas lloverá hoy y estará seminublado para el resto de la semana con temperaturas frescas que irán de los 12 grados a una máxima de 24 grados. Miren, ¿qué le parece si ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz especialista en deporte que nos platique bien que lo que está ocurriendo en la escena deportiva? Te escuchamos, adelante. Hola Lina, ¿cómo estamos? Es un gusto saludarte en este fin de semana. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Vamos a las noticias porque Roger estuvo en una conferencia de prensa donde le estuvieron platicando por qué intenta regresar en la temporada. Bueno, Roger tiene toda la intención de volver a jugar esta temporada y no descarta volver en unas semanas. El cuatro veces jugador más valioso de la NFL se ha recuperado notablemente rápido desde que se desgarró el tendón de Aquiles izquierdo en cuatro jugadas en su debut con los Jecks el 11 de septiembre. Dijo que lloró durante la mayor parte de las 24 horas posteriores a lastimarse pero rápidamente se dedicó a planear su regreso. Un día después de la lesión el 12 de septiembre el objetivo era volver al campo de práctica e intentar jugar, dijo Roger el día de ayer. Obviamente eso dependía de mi salud y también de nuestro equipo que estuviera en buenas condiciones de correr. Pues ahí está Roger, el tremendo Rocker quiere volver a regresar a la temporada. Vamos volando hasta Houston porque el mariscal de campo, novato, Strong, no le importa si los Houston-Texas juegan o no al frente de una gran audiencia a esta temporada el domingo por la tarde en el estadio de los Texas donde van a jugar contra Denver Broncos ante la mayor audiencia de la temporada. Por otro lado, dijo, sabía los malos que la gente pensaba que íbamos a hacer, dijo Strong. Pensaba que íbamos a ser los de ellos. Pensaban que creen que Haller Hurt lo dijo. Teníamos un propósito antes de que la gente estuviera con otra opinión. Strong, recientemente estableció un nuevo récord de mayor cantidad de yardas aéreas en los primeros 11 juegos para un novato de 3.266 yardas, un récord que Justin Hemberg de los Ángeles Changers mantiene desde el 2020. El juego de Strong tiene a los Texans en la brújula de hacer su primera aparición en la post-temporada del 2019. Su talento ha coincidido con la producción que exhibió durante dos años sin joyo en estado cada vez que ha pisado el campo de la NFL, excepto por un puñado de jugadas de Strong, ha parecido ningún rasgo de novato. Bueno, Lina, regresamos al estudio. Esto es lo que tenemos al momento de los deportes para Canal 52 Televisión. Informo a Víctor Ortiz. ¿Y saben qué? Que ruede el balón. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues, ¿qué cree usted? Aquí tenemos el segmento de espectáculos. Mucha gente nos sigue. Por cierto, un saludo a toda la gente de la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, que está muy pendiente siempre de nosotros. Escuche usted, en Estados Unidos, el Sindicato de Actores de Pantalla, Zahaftra, logró una victoria clave al negociar la inclusión formal de coordinadores de intimidad en contratos con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Estos coordinadores aseguran que los actores deben de sentirse cómodos durante escenas de sexo en pantalla y protegerse contra represalias. Este cambio, que representa un avance significativo en Hollywood, brinda transparencia contra la discriminación y el acoso. De acuerdo a esto, esto incluye medidas contra el acoso y protección para los actores. Los Frenchies Internacional presentan Amigos, ¿qué les parece si nos vamos a la nota feliz del mundo animal? Este perrito lleva la fantasía a otro nivel con su encanto medieval en un video viral adorable. Este canino valiente se convierte en un caballero con su espada de plástico desafiando a su dueño a un duelo épico. Con movimientos graciosos y una actitud digna de la realeza, el perrito nos transporta a un mundo de fantasía donde los duelos se libran con ternura y diversión. Una muestra encantadora de cómo incluso nuestros amigos peludos pueden ser los héroes del cuento. Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo, sobre todo porque nos está haciendo cada vez más fuertes. Vaya a nuestras redes sociales, todas las redes sociales que aquí están apareciendo, en todas ellas nos puede encontrar con un solo nombre. Escriba 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. Gracias por ver el video.